El hecho delictivo se habría presentado en el parqueadero del Centro Comercial San Gil Plaza. Allí, según se observa en video de cámara de seguridad que circula por redes sociales, un sujeto a bordo de una moto ingresa al sector, directo hacia una motocicleta Yamaha Bigwis. Ya al lado del vehículo procede a golpearlo en varias ocasiones, dañando el seguro del baúl, pasando a hurtar un casco avaluado en aproximadamente 200.000 pesos, según informó la víctima. Según se pudo conocer, la víctima de este delincuente interpuso la debida denuncia en la Fiscalía General de la Nación, y en este momento las autoridades buscan al responsable del hurto. Los ciudadanos solicitan mayor vigilancia en estos espacios para evitar que los malhechores tengan facilidades y actúen perjudicando a la comunidad. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304-45-4846. ¡Gracias!